Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Me voy a permitir explicar a ustedes la electrificación del Tren Maya desde el punto de vista de la operación de los sistemas ferroviarios que están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La siguiente lámina, por favor. Por supuesto que el proyecto Tren Maya se constituye un detonador de desarrollo regional de gran impacto, no sólo como una fuente de empleo, sino también como un impulsor del desarrollo tecnológico del sureste. El funcionamiento eléctrico del tren, como ya lo explicó Mayté Ramos, representa una infraestructura con elevados estándares de calidad y eficiencia y posiciona a nuestro país en un primer orden en la operación de sistemas ferroviarios modernos y altamente eficientes. La infraestructura eléctrica del Tren Maya demanda de profesionales y profesionistas en sistemas ferroviarios y también en sistemas eléctricos tan complejos como los que se han explicado. Por tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional ha iniciado a través de la empresa Tren Maya una intensa campaña de capacitación y administramiento, tanto a nivel nacional como internacional, en diversas entidades y organismos educativos internacionales y en particular con entidades especializadas como el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional ha firmado acuerdos para la formación de profesionistas de alto nivel a través del CONALEP, en el caso de los estados de la península de Yucatán y con el Instituto Politécnico Nacional para generar esos profesionistas que demanda esta infraestructura eléctrica. El Tren Maya, por supuesto, ha obligado a estos organismos a modificar sus planes de estudios y considerarlo como un campo de aplicación y mejora profesional para que sus alumnos puedan realizar sus objetivos y desarrollar su vida en el sistema ferroviario. En la siguiente lámina, por favor, estos 1.380 kilómetros de vía doble electrificada, o sea, son 690 kilómetros de vía doble electrificada, que en suma representan los 1.380 kilómetros, permiten la circulación de los trenes en ambas direcciones, desde Estación Tella, pasando por Cancún hasta Chetumal y de regreso. Esto, por supuesto, nos permite optimizar los tiempos y aumentar la frecuencia de operación y además aprovechar las ventajas que nos proporciona el empleo de una energía limpia. La construcción de la línea aérea de contacto, es decir, la catenaria que ya fue explicada por la directora de Alfton, México, está basada en diseños internacionales que están comprobados para trenes de alta velocidad que pueden alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir con eso? Que este sistema está por encima del estándar que requerimos nosotros porque nuestro tren viajará a 160 kilómetros por hora. El mantenimiento de toda esta infraestructura es fundamental porque la catenaria debe de funcionar de manera continua y proporcionar energía para garantizar la seguridad de las operaciones. Para ello, requerimos de personal especializado. Únicamente para la supervisión de la línea ferroviaria de toda la catenaria para la operación y su mantenimiento, requeriremos aproximadamente 465 trabajadores organizados en 90 cuadrillas de trabajo para dar mantenimiento a los siete circuitos de tracción que explicó claramente el director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero además, y como no tenemos ojos en toda la vía, necesitamos de un sistema que garantice las operaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de controlar toda esta infraestructura eléctrica a distancia, a través del puesto de control central que estará en Cancún y los puestos de control zonales que tendremos en Mérida y en Chetumal. ¿Para qué? Para que al detectar cualquier desviación o cualquier modificación en la alimentación eléctrica, podamos acudir con nuestras cuadrillas a atender cualquier deficiencia que podamos detectar desde estos puestos de control. En la siguiente lámina, por favor. Por supuesto que la infraestructura eléctrica sí sirve para alimentar no sólo el sistema de tracción que ya fue explicado, sino también para la operación de todo lo que constituye el sistema ferroviario. Las 20 estaciones, los 14 paraderos, las 8 bases de mantenimiento, los 3 talleres, las 6 cocheras, las 105 casetas de señalización y comunicaciones. Esto nos va a permitir también alimentar y accionar las escaleras eléctricas, los elevadores, los sistemas de iluminación, los sistemas informáticos de boletaje, de seguridad, de centro de control y de imagen, los controles de accesos. Todo este trabajo que ya fue explicado por el licenciado Bartlett, la verdad es que merece un reconocimiento la Comisión Federal de Electricidad porque está llevando energía eléctrica a más de 150 subestaciones. Es decir, estamos recibiendo, energizando todo el sistema ferroviario y toda la infraestructura complementaria del Tren Maya. Evidentemente, como conclusión puedo decirles que el Tren Maya coadyuva al desarrollo sustentable en la región y en nuestro país y definitivamente a través de estas acciones contribuimos al bienestar social y a generar una mejora en la calidad de vida de las y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Con el permiso del señor presidente, vamos a informar el avance de las pensiones y programas de bienestar en los estados donde pasa la ruta del Tren Maya. Adelanco. Gracias. Gracias. 976 mil adultos mayores ya reciben su pensión de manera bimestral. También 166 mil 268 personas con discapacidad están recibiendo ya su pensión también de manera bimestral. En el caso del programa de madres trabajadoras, 13 mil 375 niñas y niños reciben ya su apoyo para su cuidado. En el caso del programa Sembrando Vida, 174 mil 485 sembradores y sembradoras en la ruta del tren reciben su jornal de seis mil pesos mensuales para trabajar sus parcelas. En el caso de los productores del campo y de pesca, tenemos a 468 mil 167 personas que reciben sus apoyos del programa de bien pesca y de producción para el bienestar. Adelante. En el caso de los estudiantes, un millón setecientos cincuenta y un mil estudiantes de los tres niveles de educación básica, media superior y superior, ya reciben este apoyo y también 14 mil setecientas cuarenta y un escuelas han sido apoyadas por parte del programa La Escuela es Nuestra. En el caso del programa de jóvenes construyendo el futuro, cincuenta y nueve mil trescientos veintiséis jóvenes están ya siendo parte de este programa como aprendices respecto a un oficio para que durante un año con un apoyo de seis mil trescientos diez pesos mensuales. En el caso de vivienda se han implementado veintitrés mil ochocientas cincuenta y seis acciones en la región beneficiando a este mismo número de familias. En el caso de las tandas para el bienestar se han apoyado a doscientos cuarenta y dos mil pequeños comerciantes y productores que les permite tener un apoyo de seis mil diez mil quince mil y veinte mil pesos una vez que van pagando su su crédito a la palabra. En el caso del banco del bienestar trescientos ochenta y dos sucursales son la meta por construir en la región de las cuales doscientas veintidós ya están en operación y estamos cubriendo doscientos cuarenta y cuatro municipios con una sucursal por lo menos por cabecera municipal. Y en el caso del fondo de aportaciones a la infraestructura social que son inversiones para servicios como agua potable, drenaje, urbanización, electrificación de las comunidades se beneficia a los doscientos setenta y un municipios con veinticinco mil ochocientos cuarenta millones de pesos. En resumen en la ruta del Tren Maya tres punto nueve millones de personas reciben ya un programa de bienestar, lo que coadyuva al ingreso familiar con una inversión de sesenta y ocho mil ochocientos trece millones de pesos. Y tenemos un video para presentar. Gracias. El Tren Maya es una gran obra transformadora y al mismo tiempo es un proyecto de desarrollo con justicia para el sureste de México. Es detonante de la economía, el empleo y el bienestar de las comunidades en donde se construye a lo largo de siete tramos. Actualmente tres punto nueve millones de personas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán se ven beneficiados con la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, sembrando vida, bien pesca, producción para el bienestar, becas para el bienestar Benito Juárez, la escuela es nuestra, jóvenes construyendo el futuro, mejoramiento de vivienda, tandas para el bienestar, fondo de aportaciones para la infraestructura social. El Tren Maya es una obra emblemática para el sureste mexicano en la que estamos construyendo bienestar. la espera de la zona, nueva pequeña paz, lamento de música y moo*** en la que está espectáculo ahí, les sentados son tramos Yakima, el problema era una obra memoria monedad, layo que ya dadan hasta laaddúrida. Para tener Musk pero yo, 100% te demostrar le